que nos ofrecen algo bien interesante para estos próximos días. Primero, ¿cómo te fue? ¿Estuviste de viaje? Ahí está Carlos también. Listo, de los dos, de los dos. Me fue súper. Estuve en una boda hermosa en Santo Domingo que se realizó en un museo que tiene muchísimos años, en el Museo de las Casas Reales. Una cosa, un espectáculo. Solo el museo era un espectáculo, de verdad. Carlitos, ¿cómo estás? Buenos días. Chévere, y tú serías, bueno, no tan viajero como Rita, que se dedicó, yo creo que le debería sacar un canal de YouTube de viajes, porque está muy viajera. Yo no me estaba abandonando mucho. Pero eso significa que le está yendo bien el negocio, y yo creo que eso es importante. Exactamente, exactamente. Eso es bueno, eso es bueno. Pero todo bien. Gracias. Vamos a conversar con Rita y con Carlos, bueno, sobre ellos tienen preparado por allí algo bien, bien importante. ¿Quién nos habla del tema? Rita, Carlitos, vamos a dejar que sea Rita, Carlos, ¿ok? Porque ya... Claro. Después la callamos un ratito y dejamos hablar acá. Por señority, ¿verdad? Por señority. Sí. No, porque es una dama, ¿vale? Es una dama. Claro, claro. Señora Rita. Tan bello. Mira, nosotros el próximo sábado vamos a hacer un taller que se llama Impulsa y crece tu negocio. Es un trabajo que teníamos conversando, Carlos, y tú sabes que Carlos y nosotros tenemos una alianza y trabajamos clientes en común. Y decidimos, bueno, mira, vamos a hacer esta actividad para seguirle dando herramienta a los empresarios y emprendedores. Y fíjate, decidimos combinar impulsar con crecer. Impulsar, ¿qué significa? Generar, empujar y generar movimiento. Y crecer, ¿qué significa? Aumentar cualquier cosa. Aumentar de tamaño, aumentar en ventas. Y esa combinación no es nada que, no es otra cosa que la escalabilidad de tu negocio. Y por qué es importante hoy en día escalar, que la gente dice, bueno, este término se ha hecho como muy de moda. Pero básicamente escalar es aumentar tus ventas de forma exponencial, pero tus gastos, el incremento sea lineal. Es decir, tú eres capaz de ir multiplicando tus ingresos y tratar de mantener tus costos lineales. Es decir, si yo voy a repetir mi modelo de negocio, ya yo, toda la unidad de mercadeo, ya toda la unidad de compras se está concentrando, pero ya no es para una sola sucursal, es para dos, es para tres, es para cuatro. Entonces estos costos se me mantienen, pero yo estoy aumentando mi venta. Y uno de los factores, Sergio, que hemos conseguido nosotros como denominador común con nuestros clientes es que cuando arranca su modelo de negocio, nunca se hacen la pregunta, esto lo puedo repetir si yo no estoy. Y ahí es donde nosotros nos queremos ayudar. Algunos ya están andando, pero eso se puede corregir y eso se puede, empezamos a identificar, mira, esto es lo que te tiene trancado y vamos a tener muchísimas, es teórico y práctico. Ahora, ¿esto puede hacerse con cualquier tipo de negocio, Carlos? Sí, y de hecho fíjate que en el trabajo en conjunto que hemos realizado, Rita y yo, hemos trabajado clientes de distintos tipos. Y bueno, tú, Sergio, también has sido parte de conocer a esos clientes que han sido de belleza, restaurante, de decoración. O sea, los rubros han sido de distintos tipos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros identificamos que hay tres cosas que nos hacen los emprendedores. Uno, no se toman el tiempo de sentarse a analizar qué está pasando, ¿ok? Simplemente dicen, no, yo quiero vender más. Ajá, pero ¿por qué no estás vendiendo más? Y parte de ese proceso es hacerse las preguntas correctas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está deteniendo mi crecimiento? O ¿qué proceso pudiera mejorar yo internamente para que esto tenga posiblemente mayor rentabilidad para mi negocio? Hay preguntas claves que son las que vamos a estar haciendo acá, que se le aplican a cualquier negocio para entender primero ese diagnóstico, ¿ok? Y el segundo error también que hacen los emprendedores es que no toman en cuenta que toda la parte interna de estructura luego se traslada a la parte de marca. Y es ahí donde Rita y yo nos unimos, ¿ok? Para entender la estructura de tu negocio y luego cómo eso a nivel de marketing, de relaciones públicas, de redes sociales, lo trasladas y unen los objetivos. Entonces, el error que cometen es andar lanzando flechas sin tomar en cuenta que esos objetivos deben ser en común. Y el tercero, ¿qué no planifican? Por ejemplo, hay muchos emprendedores que en este momento no tienen ni idea qué van a hacer ni para Halloween, ni para Black Friday, ni para Diciembre, en Navidad, donde son las épocas de mayor facturación por historia durante todo el año. ¿Por qué? Bueno, porque hay más gastos, la gente está más dispuesta también, se reúnen los regalos, etcétera. Todo este proceso, en este momento ya deberían tenerlo planificado los emprendedores. De hecho, la gente de Facebook ya te manda una guía para negocios de cómo aprovechar en estas épocas de Thanksgiving y Black Friday para tu negocio. Es decir, ellos van adelantados porque en la planificación es que están los resultados exitosos. Entonces, esos tres puntos de diagnóstico de la unión de negocio y marketing y en tercer punto de planificación para ejecutar es lo que vamos a estar trabajando porque nos dimos cuenta que en esos tres puntos es donde los emprendedores cometen mayor error. Es decir, que justamente la idea es abrirle los ojos a los emprendedores y decir, oh, no me he dado cuenta porque efectivamente muchos emprendedores comienzan de manera empírica, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo construyo o hago cajas y, bueno, me dedico a hacer las cajas y ya, y las vendo a los amigos y así voy creciendo y ya, no, pero hay que seguir todo, digamos, un protocolo para que esto crezca y creo que es justamente lo que ustedes le van a brindar a ellos, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Y fíjate, lo leía aquí en los comentarios, Sergio, que alguien decía, es verdad, los emprendedores no le dedicamos tiempo al negocio en el área de la planificación. Y como siempre hemos conversado, planificar correctamente y estratégicamente le quita tiempo a la ejecución. Entonces la gente cree, no, pero yo no puedo perder tiempo en eso, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Es que hay que actuar ya, sí, pero si tú no has planificado, no puedes medir y si no mides, no ajusta. Y lo que tú ahorita explicaste, agarramos, creamos algo y lo validamos en nuestro entorno más directo, es lo que es el producto mismo viable, que todos tenemos que testear, porque a veces nuestra imaginación está que sí, que el producto es bueno y a mi tía le gustó y a mi hermano le gustó, pero tienes que validar que hay un mercado, hay un consumidor, hay un cliente allá afuera. Y esas son dinámicas, como hemos dicho, el tiempo que tú le dedicas a analizar, a ver, a medir y a ajustar, es lo que te va a permitir crecer con más seguridad. ¿Planificar tiene que hacerse antes que promocionar, Carlos? Mira, yo creo que es un conjunto de las dos cosas, sobre todo cuando iniciamos. ¿Por qué? Porque si en realidad tú no promocionas, tampoco puedes medir. Entonces hay mucha gente, o sea, están los dos extremos. La gente que lo hace todo sin ningún tipo de planificación en estrategia, o la gente que se queda en la planificación y planifica y planifica tanto que no ejecuta. Y cuando tú no ejecutas, no puedes medir. Entonces yo creo que en el punto medio donde nos encontramos y decimos, mira, yo ejecuté esto, pero me siento y me tomo el tiempo de decir, ok, ¿qué me funcionó? ¿Qué pudiera mejorar? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Ok? Es esa evaluación que tú haces, que generalmente, como los emprendedores, cuando comenzamos, hacemos todo, somos los que cobramos, somos los que promocionamos, somos los que nos reunimos, somos los que contratamos. No nos tomamos el tiempo de sentarte a decir, ok, ¿cómo hago? ¿Cómo mejoro? ¿A dónde quiero realmente yo llegar? Porque a veces vamos tirando como patadas de ahogados, y lo que hacen es decir, bueno, ok, hoy resolví este incendio aquí en el negocio. Vi que hay tal tendencia, una semana antes de Halloween lanzo una promoción de Halloween. Dos semanas antes de Thanksgiving se me ocurre. Eso no puede ser así, porque entonces ahí estamos simplemente actuando y no planificando estratégicamente. Entonces yo creo que es importante no estar en esos puntos extremos de planificar tanto para no ejecutar, que caemos en el perfeccionismo, de querer hacerlo tan bien, tan planificado. No, Carlos, y eso es lo que siempre decimos, parálisis por análisis. Analizamos tanto que no hacemos nada. Sí, ojo, y que a todos nos ha pasado. Pero entonces nosotros hemos encontrado modelos y formatos que sabemos que hacen que el emprendedor pueda comenzar a ejecutar con acciones muy puntuales, porque a veces esa ambición tan grande de dónde queremos llegar, lo que hace más bien es paralizarnos, porque vemos tan grande ese sueño o esa visión que tenemos, que sencillamente no comenzamos con las acciones pequeñas, que es lo que nos van a llevar a ir construyendo y a poder medir para luego ejecutar. Ahora, por supuesto, yo creo que todo emprendimiento, todo negocio, toda idea lleva diferentes bases. ¿Qué pasa si la persona se da cuenta en que, bueno, que no está haciendo todo mal? ¿Qué recomendación le harían ustedes a esa persona? Porque es que, a ver, tú te sientas y de repente escuchas a estas dos personas que saben el tema y dicen, guau, yo jamás en mi vida he platicado, guau, yo más o más en mi vida he hecho una promoción. Yo, ah, no, sí, yo espero que llegue a Navidad. Está a tiempo esa persona de enmendar su carrera en el negocio y en lo que hace. Claro, fíjate, aquí está comentando algo, mira. Estoy emprendedora y me ha pasado. Varias veces he estado a punto de tirar la toalla hasta que entendí que la planificación es la base. Mira, nunca es tarde, nunca es tarde. Lo importante es que te des cuenta. Y Carlos decía, en la planilla que ya tiene Facebook, toda la información que se requiere está allá afuera. Así como nosotros estamos haciendo esta oferta, este taller el sábado, tú te metes y consigues una cantidad de herramientas hoy en día para uno aprender a emprender. Pero primero hay que desaprender. Es lo que tú dices. Oye, si yo me doy cuenta de que yo no estoy avanzando, si yo me doy cuenta que no pego una, que hago, como dice Carlos, una comunicación que nadie entendió, porque tienes que entender tu marca, entender tu propuesta de valor, y luego usar las estrategias que vamos a hablar el sábado para comunicar correctamente. Ya sabemos que lo que tenemos es segundos de la atención de nuestros clientes, entonces nuestro mensaje tiene que ser claro. Pero siempre hay tiempo, siempre puedes, inclusive a lo mejor estás parado en un tremendo producto, en un tremendo servicio. Lo que pasa es que no lo estás comunicando, no lo estructuraste bien, no hiciste el análisis de tu estructura de costo, en cuánto es mi rentabilidad, que se oye como complicado, pero es súper, súper sencillo, Sergio. Sí. Es dedicarle tiempo en un mundo tan competitivo como el que estamos hoy, volátil, donde todos queremos emprender y ser independientes, más que nunca tenemos que tener la capacidad de analizar, revisar, consultar y aprender. Eso es una acción que nunca podemos desechar cuando estamos emprendiendo. Así es. Siempre uno tiene que ir constantemente aprendiendo y por eso justamente es que se abritan talleres o no sé cómo lo están llamando, si es un workshop o algo para, sí, porque de alguna forma es eso. Aquí hay un comentario de una doctora que dice ¿Dónde está la información del taller? Me gustaría hacerlo. Entendí que no hago nada de lo que ustedes están diciendo. Pobrecita. No, y yo la entiendo porque efectivamente a veces uno, sobre todo el tema de la planificación, si tenemos un negocio, dices, ajá, pero ¿y cómo hago eso si estoy solo? Eso pasa muchas veces. Estás solo y tienes que hacer todo solo. Claro. Sí, sí, sí. Pero fíjate que ahí es la clave del conocimiento, Sergio. Entender dónde nosotros no tenemos todas las cualidades o no tenemos todo el equipo y no quiere decir que tú luego te vayas a dedicar o a hacerlo. Yo he estudiado cosas de finanzas y no es que vaya a convertirme en financiero, pero eso me permite luego tomar mejores decisiones cuando contrato una asesoría o cuando sencillamente tengo que, bueno, decir en dónde invierto mi dinero. Y eso no quiere decir que yo me vaya a dedicar a la área financiera. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Hay gente que dice es que yo no quiero manejar las redes sociales en mi negocio, pero tienes que entender, ¿ok? Porque si no, lo que sucede ahí es que hay mucha gente que te puede estar diciendo cosas que no son lo que realmente necesita tu negocio y nadie sabe más de tu negocio que ti mismo, ¿ok? Pero ahí es donde tú tienes que buscar las asesorías de las áreas donde tú sabes que o no tienes las capacidades en este momento o sencillamente tú no las quieres ejecutar porque, bueno, quieres dedicarle todo el tiempo a tu negocio que es al final del día lo que tú sabes. Entonces, bueno, yo creo que estos eventos son súper clave. Rita, de hecho, Rita y yo nos conocimos en un evento de ellos donde, y mira la alianza que surgió. Estos eventos son de verdad extraordinarios en ese sentido. Por aquí están preguntando si el evento se puede hacer online y si se puede hacer online también. Y la información está en mi biografía, en el link de mi Instagram, ahí está directo, para que puedan contactarnos este sábado. Y yo creo que, bueno, que la parte educativa, por ahí está Julio Finance, que también es aliado de la casa, como decimos, y él también parte de eso. Por ejemplo, Julio es mi asesor en el área financiera y yo también he estudiado esa parte, pero no quiere decir que yo ahora me vaya a dedicar a finanzas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave para poder comenzar a ejecutar y planificar. Bueno, le faltó allí una arista a todo este asunto. Es cómo comunicarlo. ¿Cómo decirlo? Por eso es que vas a decir ahí, vas a entrar tú. Y entonces, cuando todos esos clientes me los lanzan a mí y yo los ayudo, ¿ok? Carlos, exacto. Carlos, que por favor pongas tu Instagram. No, ya les voy a decir. Yo les voy a decir a todos, bueno, en principio, entren a la, pueden entrar directamente a la página de Carlos o a la cuenta de Carlos que es arroba carlosmais o a la cuenta de escudoconsulting, arroba escudoconsulting. Igualmente, en la página impulsestrategy.com está toda la información. Impulsa y escala tu negocio. Igual, para que sepan, es importante que esto no, tiene límite de personas, ¿Verdad? Acá en Miami, sí, ok, los que son presenciales, de hecho, quedan muy pocos cupos, pero online, sencillamente, no hay limitaciones porque al final del día van a recibir igualmente las plantillas, van a recibir mi libro en digital y además van a poder tener toda la parte online que vamos a estar haciendo durante todo el día. Vamos a estar igualmente respondiendo todas las preguntas. Nueve y media de la mañana en, aquí en Miami, esto va a ser exactamente en, ¿Qué lugar? En donde está la, en 7200 Corporate Center Drive, es un salón que está ahí en planta baja. ¿Dónde? Bien cerquita de Doral, bien cerquita de Doral. Exacto, cerquita, es donde está The Landing, en Miami. ¿Qué? ¿Qué dices? Es un salón que nos va a permitir sacar, salir a, de forma audiovisual. Pero lo van a hacer como bien decía Carlitos hace rato, también de forma virtual. Sí, 100%. Sí, todos los que se conecten, esto era porque la gente siempre nos pregunta, y si yo estoy en Venezuela, puedes conectarte perfectamente online. Perfectamente. Y vas a tener las mismas herramientas. lo importante, amigas, amigos, emprendedores que están empezando en sus negocios, que pueden de alguna manera tener la oportunidad de contar con estas dos personas que a quienes quiero mucho, pero más allá de eso, los aprecio mucho también como profesionales porque conocen bastante sobre este tema y van a brindarles todo un día, pues digamos, una buena jornada del día para ayudarlos a crecer en su negocio, a enseñarlos a planificar, a enseñarlos a promocionar, a enseñarlos a ver cómo se maneja pues todo este proceso de un emprendimiento. Están ambos, van a estar ambos desde las nueve y media de la mañana. Bueno, contáctenos, ahí tienen de todas formas desde que la cuenta la página en internet o cualquiera de las cuentas de Carlos o de Rita arroba carlos maes o arroba escudo con sol. Para ir cerrando, chicos, creo que una de las cosas que más alegra o emociona es que sienten que estás ayudando a otros. Yo quería preguntarles a cada uno de ellos qué pasa por su mente a cada uno de ustedes, qué pasa por su mente cuando ustedes ven que un emprendedor, un negocio, crece y crece. ¿Qué hay? ¿Qué sienten? Bueno, yo una profunda satisfacción. Y siempre que estamos frente a un cliente, nosotros hablamos de que queremos generar valor. Carlos y yo compartimos clientes, él trabaja su área y yo trabajo mi área. Y siempre que comentamos, decimos, si no generamos valor, preferimos retirarnos. porque también tú sabes cuando uno está en proceso de aprender para emprender o simplemente mejorar o escalar tu negocio, tienes que desarrollar la escucha activa profundamente. ¿Por qué? Porque ese proceso de asesoría, como dijo Carlos, no es que tú tienes que saber absolutamente de todo. Nosotros tenemos asesores, nosotros tenemos coaches en otras áreas que no es nuestra fortaleza. Y esa capacidad de escuchar y atender, porque ¿qué pasa? Cuando tú contratas un asesor o asistes a un entrenamiento, lo que hizo ese instructor o esa persona, Sergio, fue acortarte el tiempo que tú necesitas para aprender algo. Por ejemplo, cuando tú nos hiciste tu taller de comunicación, ¿qué hiciste? Bueno, si uno se estaba contigo en el tiempo que tú nos dedicaste, nos resumiste en una cantidad de cosas que si uno se pone a buscarla, a comprar el libro, a hacer el Google, ese es el tiempo que no tiene. Entonces, cuando ustedes inviertan en un entrenamiento, ahí está todo actualizado, está resumido, o cuando contratas una asesoría, como decía Carlos. Es una inversión para tu vida. Eso es correcto, eso es un conocimiento que eso sí realmente es tuyo. Y como decía Carlos, cuando nosotros lo vemos con Julio, que es otro de nuestros aliados, no es que uno quiere saber absolutamente todo lo de finanzas, pero la hora de asesoría o el entrenamiento que hace, te da un conocimiento que si tú lo pones a hacer por ti mismo, te tomaría muchísimo tiempo, y el tiempo es el recurso más escaso que tenemos todos los seres humanos. Sí, sí, 100%, y complementando lo que dice Rita, el miedo y el no conocimiento es lo que nos hace tomar decisiones más erradas o que nos retrasa decisiones que tarde o temprano vamos a tener que tomar y nos da miedo porque no tenemos el conocimiento, ¿ok? Entonces, ahí está clave, porque al final del día los dueños de cualquier negocio son tomadores de decisiones, ¿no? O sea, tienes que tomar decisiones cada momento y mientras más estratégicas y más inteligentes sean mejores resultados vamos a tener. Y respondiendo también un poco ya a lo que comentabas hace rato, Sergio, da mucha satisfacción cuando comienzan a tomar acciones esos emprendedores o en mi caso cuando ves una marca que antes no era conocida y comienza ya a estar en la mente de la gente y dice, no, yo vengo acá porque te vi en tal lado o porque vi que hicieron esto con esta alianza y eso da mucha satisfacción porque al final del día todas las decisiones de compra que tenemos como consumidores vienen dados por lo que tenemos en nuestra mente, por cómo nos recuerdan y esa parte del trabajo de llevar eso a la calle da mucha satisfacción cuando esos negocios ya comienzan a crecer. Eso es correcto. Bueno, gracias Rita, gracias Carlos. Amigas, amigos, impulsen y estar en su negocio. Recuerden, esto va a ser el próximo sábado de 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Entren a la página de impulsostravegy.com por allí pueden tener toda la información o a la cuenta de Rita, Scudu Consulting o a la de Carlos, Carlos Máez. Ahí tienen información de los costos, de cómo es la movida, de dónde está el lugar, que según Rita es whatever. Aquí la gente dijo que te quedó buenísimo eso de ¿what? Bueno, en serio, pero tú vas a estar ahí también para crecer tu negocio y escalarlo. No, amiga, ya yo crezco y no de ti la mentira. Ay, no. No de tamaño, no crezcas más de tamaño. No, 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 como tu marido, no, no, no. No, de verdad que muchísimas gracias, Sergio, siempre tu apoyo es de verdad fundamental. Sé, lo veo todos los días aquí como apoyas a, acabas de tener antes de nosotros una persona que tiene un emprendimiento también. Mira, quedará grabado si lo compras y no puedes verlo. Sí, va a quedar grabado y luego va a estar disponible por un tiempo para las personas e igual se les va a enviar todas las plantillas y modelos que vamos a utilizar. Excelente. Gracias, Esther, un saludote. Sergio, gracias por el espacio y gracias a toda la comunidad. Excelente día. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.